os podéis suscribir y bueno yo vídeos de mecánica no suelo hacer muchos pero habéis visto que esto es lo más sencillo del mundo poner una rueda tubeless es ponerla y dar con la bomba con una bomba de estas de taller está ahí la bomba hola qué tal hoy lo que vamos a hacer es montar unas cubiertas con el sistema tubeless que es poner directamente la cubierta en la llanta sin tener que poner ni cámaras ni esos globos de cámaras ni cosas de eso ya pasó a la historia entonces nada vamos a hacerlo vamos a ver lo que es muy sencillo para ello tenemos por aquí la llanta es una llanta de la marca no tiene fondo de llanta porque los radios van puestos por aquí no hace falta ponerle la cintita está que te venden pero sí que hace falta ponerle la válvula la válvula se la ponemos y ya está y luego también tenemos lo que sería la cubierta una cubierta bueno hay que poner luego la cámara por dentro vale es una cubierta de la marca no podemos decir marcas así que nada vale y luego si tiene algún pinchazo lo que vamos a hacer es meterle este líquido la marca yo no podemos decir marcas y esto lo que hace es bueno pues como se está viendo aquí cuando hay un pinchazo y sale el aire disparado se solidifica y el el liquidillo este que sale y se queda taponado esto se queda hecho como látex al principio es como látex líquido y cuando sale con la fuerza pues se queda como solidificado y tapa el agujero vamos a ponerla vamos a ver cómo es que esto esto es muy sencillo a lo mejor algún momento pasó el vídeo para adelante vale los desmontables a la marca ahora vemos que queda montado por una por una parte de lo que es el aro entonces ahora simplemente es montar casi toda la parte del otro lado de la cubierta pues esto queda así puesto ya por los dos sitios salvo un pequeño cacho que queda aquí todavía por poner vale que eso al final se pone con los desmontables pero antes de poner eso lo que vamos a hacer es echar de esto aquel día que tengamos un pinchazo no nos pase a la de coque y con unas buenas cubiertas y unas y un poco de líquido de este vamos a tener que estar en medio del pinar allí parados haciendo el burricos vamos a ver echamos de esto ya está y ahora está todo el líquido aquí abajo en la llanta está flotando bueno la cubierta está flotando lo que hacemos es girarlo va el líquido para allá para allá para allá para allá para allá para allá está bajando para abajo para abajo para abajo para abajo y nos queda de poner este cacho de aquí el de antes por donde hemos metido el líquido pues no terminamos de poner los desmontables el líquido ahora mismo está abajo hemos ido rotando para que bajase para abajo y ya solo es poner la cubierta terminar de ponerla ahora mismo ya tendríamos la cubierta montada el líquido estará aquí abajo y ahora lo que es coger es dar una presión suficiente para que lo que es la llanta que está así con la cubierta se quede ahí fijada y ya está y no tiene más misterio esto no entiendo por qué la gente dice que es muy difícil lo del tubeless no tiene nada ya os digo solamente hay que dar una presión fuerte para que talones todo eso lo voy a hacer con una una bomba corriente bueno pues ya está talonada perfectamente nos fijamos está talonada perfectamente ahora bien hinchada para que siempre quede aquí no tiene una rayita no sé si se ve seguramente no se vea y una rayita hay que fijarse que está talonada siempre bien por la rayita que va siempre la rayita está a la misma distancia que la la llanta y una vez que ya está talonada se le puede quitar aire y ya está nos vamos a la montaña y con el líquido que le hemos metido por dentro esto es posible pinchar es imposible y como os digo esto que me ha llevado de tiempo y ahora mismo van nueve minutos y medio de acelerado a lo mejor alguna parte pero ya está es quitarle un poquitín de aire la el aire se le quedamos a nuestro gusto aquí está tengo ahí otra rueda que lo voy a hacer ahora mismo también voy a aprovechar ya que me pongo para cambiar las dos la cantidad del líquido que le ponemos pues bueno tienen aquí unas recomendaciones y tal pero bueno un poco también ya por la experiencia pues a gusto del consumidor hay gente que lleva mucha gente que lleva poco yo como las ruedas duran mucho y tal el hecho bastante y que aguante líquida y mira la que quitado estaba desgastadísima ya un año con ella y todavía había líquido y estaba todavía el líquido bien que te seguía sellando quiero decir así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nada cualquier cosa pues dejar los comentarios en la descripción os podéis suscribir y bueno yo vídeos de mecánica no suelo hacer muchos pero habéis visto que esto es lo más sencillo del mundo poner una rueda tubeles es ponerla y dar con la bomba con una bomba de estas detalles está ahí la bomba vamos que tampoco le he dado ha hecho falta aquí no sé un compresor a gente que necesita un compresor yo con estas llantas y estas cubiertas ya habéis visto venga adiós